Hola a todos. En este vídeo del tema 7, la especie y el medio, hablaremos de los ciclos de materia, flujos de energía, biomasa y producción en los ecosistemas. Empezamos. Como veis en esta imagen, además de por las cadenas tróficas, la materia circula en un ecosistema por el aire, el suelo y el agua. Lo hace en un ciclo sin principio ni fin, y sin que se produzcan pérdidas. También veis que podemos seguir la pista de la energía, con la diferencia de que en cada paso que demos se gastará o perderá una parte importante que se transforma en movimiento, calor o entropía. La energía entra en el ecosistema gracias a la fuente de entrada de la radiación solar. Con todo esto, representamos los ciclos de la materia según elementos químicos. En ellos, los átomos se van desplazando de unas moléculas a otras mediante reacciones químicas, aunque el total de átomos permanece constante. Los movimientos los representamos entre los cuatro sistemas principales de la Tierra, la atmósfera, la corteza de la geosfera, la hidrosfera y la biosfera. Hay moléculas en todos los sistemas, pero siempre hay uno en el que predomina. Vamos a ver dos de estos ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono incluye muchos procesos como la respiración y la fotosíntesis en los seres vivos, la sedimentación, litificación y emisiones volcánicas en la geosfera, además de la difusión entre el aire y el agua. La principal fuente de carbono en la Tierra está en la geosfera, donde forma parte de rocas carbonatadas, carbones y petróleo. También hay una parte importante de carbono orgánico formando parte de los seres vivos. En el ciclo del nitrógeno es importante destacar que la mayor parte de este elemento está en la atmósfera, donde es muy estable y es difícil de captar por los seres vivos. Hay especies de bacterias capaces de asimilarlo y pasarlo a las plantas para que entren los seres vivos y forme parte de proteínas y ácidos nucleicos. También hay nitrógeno en el suelo en forma de amoníaco, nitritos y nitratos.